Un youtuber se hizo pasar por Maluma, y docenas de personas lo abordaron para pedirle una foto en las calles de Puebla. Antes del concierto que el cantante ofreció en la ciudad poblana, el youtuber Berto aprovechó para realizarles una broma a los transeúntes haciéndose pasar por el famoso reggaetonero. Varios ciudadanos se acercaron al imitador. Maluma, una foto por favor, le gritaron los fans. A Choices Advertising in Red Invented by the Adverto utilizó a varios camarógrafos, personal de seguridad y representante para realizar la broma. Asimismo, una madre de familia increpó al usurpador, y lo cuestionó por qué sus canciones no hablan más acerca de los valores. Con información de Sin Embargo, sigue leyendo. Más video los siete concursantes del exatlón que, abandonaron por un accidente aéreo más el león encontró a su nuevo Gullit Peña. Más video el polémico debut del bar en México. Penales, fallas y drama más jinete cachetea a su novia en un bar porque abrazó al cantino. Más video el polémico debut del bar en México.